Una tercera compañía que ya muchos de ustedes conocen, Wei Yang, van a sacar un KO de No Greenlock de Studio Series. ¿Por qué? Porque muchos han estado esperando un Greenlock de Studio Series más grande. Porque a pesar de que el Greenlock de Studio Series es una figura bastante recomendable para las buenas aplicaciones de pintura, buen moldeado, una transformación simple pero funcional, que nos da un muy buen modo robot y un modo T-Rex que está bien. Aún así, querían una figura más grande de ese Greenlock. Y Hasbro y Takara no están dispuestos a sacar eso. Entonces Wei Yang dijo, si Hasbro y Takara no lo hacen, nosotros. Y por eso han sacado este No Greenlock de Studio Series, que es wow. Creo que con esto ya sería para muchos suficiente, a menos de que haya algunos que quieran algo mucho más grande. Pero bueno, ahí lo podemos ver a la par de Optimus Prime, clase Voyager de Studio Series. Como ustedes podrán ver, le saca más del doble del tamaño. Para que se hagan una idea, es bastante bueno. Algo que también hicieron es que remoldearon e hicieron piezas nuevas para esta figura. Principalmente para que ahora tenga dos manos iguales y tenga una cola un poco más larga. A diferencia del de Studio Series, que le faltó un poco más en esa parte. No se mostraron las armas, lastimosamente. O por lo menos de las imágenes que encontré, pues no se le veía a este Greenlock con su armamento. Pero esperemos que traiga el mazo este que utiliza. Y ya con eso, para muchos, esta figura sería fantástica. Estoy seguro de que habrá gente que querrá una de estas figuras mucho más grande para que esté a escala con el clase líder Optimus Prime. Quien sabe, tal vez con muchas peticiones a Wei Zhang, pues salga esta figura de Greenlock más grande todavía. Y ya, entonces, bueno, sin nada más que agregar, realmente no hay mucho que comentar. Me gusta, por favoritos, comentan de que abajo lo piensan de esto. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente. Y cortamos.